El ejército rojo rodea el Reichstag, su parlamento y el último reducto del Reich fascista. En las calles adyacentes hemos acabado con las vidas de los que aún nosaban defender. Es un honor y un privilegio formar parte de esta gloriosa batalla. Cuando nuestra bandera ontee sobre la ciudad, la derrota y humillación del enemigo será incuestionable. Nuestra venganza se habrá completado. Nuestra venganza se habrá completado. ¿Estará bien? ¿Me escuchan? Dimitri han inundado su propio metro para intentar matarnos. ¡Y han vuelto a fallar! ¡Hemos vuelto a burlar a la muerte! ¡Estará bien! Relájense unos minutos. Respiren profundamente. ¿Qué creen que nos hará volver a casa? ¿Escribir sobre la guerra o luchar? Los alemanes se ahogan en su rojo. Nadie llegará a ver esto. Si no son capaces de pasar por su país, al menos demuéstrenme que son capaces de morir por él. ¡Sargento, vaya al flanco izquierdo y acabe con la historia que defiende cada edificio! Sí, comisario. ¡Ya lo han oído! ¡A la izquierda! ¡Estamos en el final de la caída! ¡Alguna de Berlín! ¡Debemos hacer nuestra parte! ¡Miren, cherdam! ¡Los alemanes vuelvan de un árbol a sus cobardes! ¡Cerdam no suelte la bandera! ¡Sigan disparando al edificio! ¡Permanezcan agachando su destino a la comienza! ¡Canichita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Busca al médico! ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 Ya lo han oído ¡A la izquierda! ¡Estamos en el final de la caída de Berlín! ¡Debemos hacer nuestra parte! ¡Mire, Cherno! ¡Los animales cuelgan de un árbol a sus comardes! ¡Cherno! ¡No suelta la bandera! ¡Sigan disparando al edificio! ¡Sálgan de aquí! ¡No pierden! ¡Que jueguen justo! ¡Aquí hay más! ¡No se delices la bandera! ¡Gолог grant, que se profitszó! ¡A la izquierda! ¡As viele oí! ¡A la izquierda! ¡No Cream, también es un anual! ¡Que jueguen! ¡Estos padres! ¡Aquí! ¡No ha iz Spy ? Médicos, carguen su barba. Devuélvanla. Entendido. Aquí vienen. Abajo. Blanquen el edificio por ambos lados. Dimitri, conmigo. Hay un montaje. ¡Vaite, Infantry! ¡Cerrón! ¡Demón, sirve a morir conmigo! ¡Adiós! ¡Rómpase, enemigas! ¡Dicleto! ¡Sáquenme aquí! ¡No pintas miedo! ¡Segre la cabeza, gancherán! ¡No! ¡No! ¡No enamoran! ¡No bien se carguen! ¡Carguen sus aguas! ¡Cuidado con el tirado! ¡Recargando! ¡Gracias! ¡A cubierto! ¡Siguen llegando! ¡Siguen desechos! ¡Eliminado! ¡Cállate! ¡Ontegro! ¡Conicita! ¡No más, fascistas! ¡Se mueven! ¡No! ¡No se hagan! ¡La zarza está corriendo! ¡Sigan avanzando! ¡Por Granada! ¡Fel什麼! ¡A donde se mueven cosas! ¡A Alcum embargo! ¡Felgo a tierra! ¡Tropas enemigas! ¡Granadas! ¡Esta es la guerra! ¡No la ponen! ¡Cuidado! ¡Granadas! ¡Prepárense! ¡A tierra! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Nuestros tanques deberán buscar otro camino! ¡Vamos por el camino directo! ¡Esperen mi señal! ¡Casi ha terminado! ¡Hoy nos cobraremos nuestra gloriosa venganza! ¡Por nosotros mismos! ¡Y por la madre Rusia! ¡Granadas! ¡Granadas con las posiciones! ¡Los búnkeres están muy fortuitados! ¡Ametrallación! ¡Médico! ¡Derecho! ¡Ametralladora enemiga! ¡Habemos destruir los 58 años de que avancen nuestros habitantes! ¡No vas a matar a la situación! ¡Hay que aniquilar el emplazamiento! ¡Por lo que cargas! ¡Busca una basura! ¡Haga lo necesario para matar al infierno a esos cabrones! ¡P Jacob! ¡Pցgep! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene la traga! ¡Viene su trompet! ¡Cambién, mamón! ¡Cambién! ¡Todo del seguro! ¡Viene la traga! ¡Dove el reproduce! ¡Viene la traga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y así es rápido! ¡Fue el cargador! ¡Fuelta a oírlos! 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 ¡Acomierre! ¡Sigue elevando! ¡Víctor! ¡Es imparable! ¡A por el último centayón short! ¡Granada! ¡Granada! ¡Sigue llegando! ¡Me han disparado! ¡Venganme a salvo! ¡Recargando! ¡Están contraatacando! ¡Sálganme aquí! ¡Entendido! ¡Venganme detrás de antes! ¡Venganme! ¡Me toquen! ¡Te retrocedan! ¡Es una granada! ¡Venganme detrás… ¡ bigger but there! ¡Venganme detrás! ¡Click! ¡Muchas con 중! ¡Venganme detrás! ¡Ja, mano! ¡SPARACEBAR! ¡Sc ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Arrapada! ¡Quieta y se trompen! ¡Rotas enemigas! ¡Cuidado! ¡Arrapada! ¡Arragan! ¡Muchas enemigos! ¡Arragan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vez vas! ¡ thatís… ¡No vuelves, guerra! ¡No voy! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Estoy listo para recibirlo! ¡Buena, puntería! ¡Justo delante! ¡Bescedados! ¡Tropa a suspen! ¡Cernov! ¡No! ¡Dipitri! ¡Que alguien vea esto! ¡Adentro! ¡A esto es a lo que han venido! ¡Mátenlos a todos! ¡Aplástenlo! ¡Trapa!